Hay unos pasos que han cambiado, de hecho a Lenny y a Kim, entonces hay que tener cuidado de estos modos, ocupamos este archivo que ya le habíamos hecho, por ejemplo la redirección, hay que editar el archivo para que quede con esto, si no lo trae, creo que en este, esto no viene en el virtual host, que quede escuchando todo en este puerto 2.80, esta sería la primera modificación, que se le hace a este archivo default, no voy a ponerlo como, es una sencilla de edición, y luego vamos a copiar el archivo default, aunque no le hemos hecho modificaciones, ya le había hecho un backup por lo mismo, por el puerto 80, si es que es necesario, si habíamos cambiado algo, el archivo default, lo vamos a copiar como el archivo SSL, aquí mismo, pero si, es que hay el SSL, y en realidad, lo que vamos a editar es el archivo SSL, entonces voy a copiar este comando, que es hecho con Z, y lo voy a copiar, que es bastante más complicado de escribirlo, con ese comando lo que me va a hacer es lo siguiente, bueno, este es el programa Z, y con este programa puedo escribir líneas adentro del archivo, sin haber entrado al archivo, y definir en que líneas y que es lo que voy a escribir, sería a este, al SSL, listo, ahora le vamos a hacer una edición, listo, y vemos como donde, escucha ahora el, el virtual force en el puerto 443, esa es la primera edición, que debemos hacerle este archivo, y vamos a volver los cambios, ya no está en el puerto número 80, vamos a pasar a otra línea, que también es bastante, bastante más complicado, si le logro pescar, aquí está, voy a equivocarme, ok, es otra línea, que voy a agregar los conceptos, sin meterme al archivo, para, que se active la opción de los certificados, basándose en este certificado, que hicimos anteriormente, el apache.pem, en el archivo SSL, ok, listo, entonces volvemos otra vez a, a ver el archivo, y me parece que ahí está, quiero ver es donde, en que línea acabo, aquí sí, inmediatamente después de, de, de la administración del servidor, ha bajado el directorio de este, con las opciones, le ha hecho, bueno, encienda la máquina, los certificados, y utiliza el certificado, ok, eso no es todo, pues tengo un par de cosas más, tenemos esos cambios, y ahora tenemos que, levantar el módulo, de seguridad, con esta, serie de comandos, la, la H2, en Apple Site, SSL, para levantar el módulo SSL, ahí nos indica que ya, se ha levantado, y se ha, iniciado con la nueva configuración, y la otra sería, esto es para el sitio, y esto es para el módulo, y, se refiere al módulo, primero que hicimos, si fue para el sitio, es para el, para que se utilice ese usuario, y este es, perdón, ese archivo SSL, y este es para el módulo, y ahora sí, ya, ya quedó, y, y, Gracias.